Desde hace algunos días circulan en redes sociales diversos videos en los que se muestra el modus operandi de dos delincuentes que son conocidos como los motoratones, quienes operan bajo la impunidad de las autoridades. Estos delincuentes mantienen atemorizado al comercio de El Dorado y colonias circunvecinas, pues cometen sus fechorías a mano armada ya caída la noche. Esta vez, su objetivo fueron dos jóvenes que fueron sometidos dentro de una tienda para despojarlos de sus pertenencias. Resulta alarmante constatar que, a pesar de los reiterados actos delictivos en esta zona, la policía no ha logrado detener a los responsables. De acuerdo con el semáforo delictivo, solo en los meses de enero y febrero se han presentado 23 denuncias por este mismo delito en el municipio. Estas cifras, lejos de disminuir, parecen aumentar con el tiempo, dejando en evidencia una clara falta de estrategias efectivas por parte de las fuerzas del orden. Estas cifras secretarias. ¿A medida que hable deludio? Estas se han presentado por el último mun preferences. Las sociales se han presentado por el café el chicos y las personas de los que han presentado Bueno, vamos a ver, tranquila, tranquila.